¡Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¡La cultura nos conecta! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Quiero en mi tumba una escritura en Guarabrí! ¡Abarecó Ñanembolluayú! ¿Cómo están? ¿Cómo las están pasando? ¡Vinimos! ¡Hablo en plural! ¡Siempre hablo en plural! ¡Porque somos un equipo! ¡Siempre somos varios! ¡Somos muchos! Si no es herencia gaucha Es con la productora Pero siempre, siempre somos muchos Bueno, a ver Estamos conectados Que alguien comente algo Que alguien vea Le dan me gusta, le dan me gusta Veo me gusta nomás Veo me gusta, veo que comparten Muy bien, muy bien Eso también, tienen que darle Darle me gusta A la fanpage de Cultura Misiones Bueno, bueno A ver A ver cómo hago Acá está, acá veo los comentarios Bueno, estos son los comentarios Que puedo llegar a ver Desde mi Facebook, ¿no? Bien Me estoy acomodando Gente, acá hago todo solito Estoy como corresponde Pateando el córner Y cabeceando Así que Que bueno Feliz por ello también Ricardo Vamos Ricardo Ahí está Saludos a mis amigos de Iguazú Dice Ricardo Velásquez Un abrazo grande Ricardo Bueno ¿Estamos bien? ¿Estamos todos en orden? Marcelo Lucchetti Por favor Señor Ministro José Lo Que me digan Que me digan Si me escuchan bien Me ven bien O sea, bueno Ver bien es lo que se puede decir Hola primo La familia se está Se está sumando a la familia Eso es bueno Marcos Paiva Primo querido Desde Oberá Abogado Un saludo grande Mi amigo Noelia Hierro Vamos Vamos Sigan Sigan Ustedes sigan sumándose O Pama al Jacaré Querés que cante Vamos a cantar O Pama al Jacaré Vamos a cantar O Pama al Jacaré Tengo que estar mirando Los dos Tengo que estar mirando El Facebook mío Y el Facebook De Cultura Misiones Así que bueno Vamos 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 Gente Óptimo Todo Lucchetti Quiero agradecer Quiero agradecer Esperá No, no Esperá Esperá Me olvidé de esto Me olvidé de esto Me olvidé de esto Ahí estamos Un poquitito más de luz Así que bueno Quiero saludar a la gente De Proxy Art La empresa de Que me brinda El servicio de internet Está Todo saturado Está Todo saturado Y En un esfuerzo terrible Hoy domingo Se pusieron Las repilas Ahí con Con nosotros Para que podamos Llevarles Un poquito de alegría Ustedes que están ahí en su casa Un poquito de música No sé si alegría Pero el gordo viene a cantar El gordo viene a cantar Es lo que hay Doña Rosa Doña María Así que bueno Vamos Mientras que se van sumando Treinta y Bueno ya somos un montón Acá treinta y nueve Me aparecen ¿Vamos bien? Desde Posadas Noelia López Qué grande Noelia López A ver Déjenme ver Déjenme ver Estamos bien Estamos perfectos Tengo que controlar todo El programa de transmisión Las redes sociales Para poder contestarles a ustedes ¿Entienden? Y el sonido Todo Estamos en todo Estamos en todo Che Bueno Hoy Una noche distinta No sé si es como quisiéramos Todos Nosotros somos Yo soy muy de charlar Con el público presente De interactuar Pero bueno Estas cuestiones Que tenemos que respetarlas Es una Estamos en un momento Muy bravo Muy bravo Muy bravo Muy bravo Y esa gente Esos Inadaptados Que andan Y lo toman Como si están de vacaciones Ubíquense Cuiden Es Metete a tu casa No cuesta nada Estás cuidando Estás cuidando a tu familia Estás cuidando a tu mamá Estás cuidando a tus hijos Este bicho viene mutando Y ya no afecta Y ya no afecta solo a los viejitos A los que más destruye A los que más hace bolsa Sí es a los viejitos Pero Pero pónganse las pilas Pónganse las pilas Y respeten la cuarentena Y aplaudan Aplaudan A los que tienen que trabajar Aplaudan A la gente De los hospitales Y toda la gente De salud A los bomberos A la policía A la gente Que ahora salió De ejército Gendarmería Prefectura Que están haciendo Un laburo intachable Un laburo intachable No le des más laburo Si vos sabés Lo que tenés que hacer Sos grande Cabeza de Termo Sos grande Metete a tu casa No estás de vacaciones No estás de vacaciones Echa amigo Ubicate Cuidémonos entre todos ¿Sí? Bueno Hasta la próxima Nada Mentira Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar A ver A ver A ver Vamos acá Vamos al Facebook mío Voy a mi Facebook A ver que está Vamos Montones Romina Un beso grande Romy Ángel Romy Ángel La mamá De Sol Hierro Hoy les voy a contar Quién es Sol Hierro Nos estuvo representando En Buenos Aires En el programa De Susana Jiménez Ella es netamente De la cantera nuestra Es salido de acá Salido de acá De la productora nuestra Yo vivo pegado al estudio Por eso digo acá Vivo pegado al estudio Traje Inclusive Todos los equipos Los traje La mayoría traje para acá Para poder transmitir Así que bueno ¿Se escucha bien? ¿Se ve lindo? Bueno vamos Romy Ya está Oscar Oscar Núñez Te veo En 16 Noveno Bien ahí Pero bien 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 Gracias Oscar querido Vikingo Alegranos el domingo Checho Grande Belén Serrano Comadre querida Un beso grande Comadre A ver ¿Quién más está ahí Del otro lado? ¿Quién más? Vichy Vargas Gran músico Gran intérprete Una persona que compartimos Tenemos un humor parecido Con Vichy Siempre estamos Hablamos más para abajo De lo que cantamos Nosotros con Vichy Siempre hacemos lo mismo Y digo Acá le digo Públicamente ¿Es así o no Vichy? Abrazo grande Vichy Vargas De 2 de mayo Ayer estuvo Representando a los mitad Una en inglés De Bon Jovi Me dice Hugo Hierro Es un macanudo Un día le voy a sorprender Un día le ha largado Un Varishney Ahí Van a ver Encajale un buen chamamé Pedro Matoso Mauro Villalba No vaya A hablar tanto ¿Ves? Mauro Villalba Es compañero de escenario Él es el percusionista De Herencia Gaucha ¿Entendés? Que Por algo Es una queja Que tienen constantemente Hacia mí Dale De atrás del escenario Me dicen así Dale Encantada Dejala Así siempre Siempre Así que Fuerza Manuel Leves Manu querido Encajales Y patrón Fuerza Sergio Querido Gracias Manu Ahora largamos Ahora largamos Alice Latina A brillar Dame más luz Dame más luz Me dijo que brille Sé que está faltando luz Ahí estamos Ahí estamos Está bien Gracias Ali Querida Adrián Ramírez Gran cantorazo Si los hay De Oberá Un abrazo Un abrazo grande Hermano Neike Chamigo Encajales Javi Mesa Saludos Sergio Querido A la familia Mesa Verónica Ferreira Desde Santiago Del S0 Con la tía Nini Un beso grande A la tía Un beso grande Prima Tengo Por eso Ahí van a entender Por qué Mi música Mi música Que a veces Nos vamos Para el norte Con el estilo Musical A vos te dicen Lo mismo que a mí Vichy Te da cuenta Y bueno Ahí está Mi sangre Tengo sangre Santiago También en mis venas Buenas noches Buenas noches Felicitaciones También Y gracias A los que trabajan En los comercios Acaba de llegar Mi novia Mi mujer Que Que trabaja En una panadería Y Y la verdad que Cada vez que vuelve Volvemos Estamos todos con miedo Con todo Con preocupaciones Con todo Así que Bueno Gracias Gracias a todos ustedes Gracias China Bueno Seguimos Y te contaba Que tengo sangre Santiago Sí Tengo sangre Santiago Aprendí a rascar La guitarra Con músicos Santiago Con mi tío Los sin nombres De Santiago Del Estero Miguel Darío Desde San Luis No te quedaste Hace cuarentena En ningún lado Vichy Es lo mismo Vichy Cristian Marti Grande Otro que está Laburando fuertemente La gente de la Muni La gente de salud pública La gente de seguridad ciudadana Un abrazo grande Cristian David Hola gordo Hola ex gordo Él me dice Hola gordo Claro Ahora solo porque Ex gordo Él me dice gordo Claro Ex gordo Bueno Vamos a leer Uy no 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 Es imposible leerlo A todo gente Marisol Gorgue Saluda Darío Martínez Marisol Y toda la familia Todos en casa Como tiene que ser Te queremos Nosotros también te queremos José En mi capacidad técnica En mi capacidad Artística también Para poder llevarle un poquito de esto a la gente Gastón Gularte Quedate en casa y compartir El link Con tus amigos y amigas Primos Primas No era No era yerno Yerna Dijo Tío tía Avisa y compartir Quedate en casa Más vale que sí señor Encajale que a tú Vamos Vamos a empezar tranqui Vamos a empezar tranqui Estoy revisando los dos Los dos facebook El mío y el de Y el de El de cultura misiones Bueno Vamos Vamos a empezar Con un chamamecito Un chamamecito que es muy nuestro Y que hace mucho no lo cantamos Se llama Opama el Yacaré Opama el Yacaré Venga, venga, venga Para estos lados Póngase Acomódese tranquila Yo vivo junto al agua Pegado a los esteros Soy rey del embalsado A donde me asoleo Converso con la garza Conozco el tuyuyú Distingo por su canto Al huirajú De día soy un tronco Tirado en las orillas De noche una saeta Que la luna ilumina Cuando cruzo el estero Buscando palometas O algunos caracoles Para comer Pero quieren mi cuero Los hombres en la villa Me buscan en canoa Me clavan con sus fijas No respetan edades Tamaños ni medidas Para que los que copien Se engorden bien Por eso yo me he vuelto Aricu y desconfiado Y me voy a un lejano Rincón de mi embalsado Y mientras a mi hermano Sigan matándole Yo cantaré bajito De este chamamén Yo vivo junto al agua Pegado a los esteros Resistiré hasta el día Que pronto llegará En que algún duende creolio Que esconde libera Castiga al que marisca Y nos hace mal Hermano correntino Que triste que va a ser El día que vos digas Obama el yacaré Compadre del estero Emblema provincial Que no supiste nunca Ni cocuidar Pero quieren mi cuero Los hombres en la villa Me buscan en canoa Me clavan con sus fijas No respetan edades Tamaños ni medidas Para que los que copien Se engorden bien Adiós hermano mío Me vuelvo a mi escondrijo Adonde tengo oculto El nido con mis hijos Si el sol sigue caliente Muy pronto nacerán Ojalá que los hombres Lo quieran más Por eso yo me he vuelto Arisco y desconfiado Y me voy a un lejano Rincón de mi embalsado Y mientras a mi hermano Sigan matándole Yo cantaré bajito Este chamame Lindo, lindo Chamamecito Rara sensación Muy rara sensación De estar cantando Estar cantando Obvio con la familia Ustedes pueden aplaudir Francisco, Gaby Ustedes pueden aplaudir Si quieren No hay problema Bueno, a ver A ver, a ver ¿Qué pasa que los perdí a todos? Acá estamos, acá estamos Acá estamos Bueno, 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 bueno Cuando habla, habla Sergio Sí, totalmente Mariana Toledo David Flagg Perdón, David Flagg Fue guitarrista Es de vez en cuando Guitarrista de Fausto Fausto Rizzani Director Zona Norte de Cultura También Un abrazo grande A mi hermano Fausto Rizzani Sí, otro También tocó conmigo David También tocó conmigo Y también me mandó a callar Un montón de veces Sí, me voy a poner Me divierte David ¿Sabes? Mabel Elizabeth Rojas Sos un capo Riquelme Uy, bueno, entonces Antonia Noemí López Bravo Caray Caray En realidad, no es cierto Sería con I latina Pero bueno, está bien Te perdonamos No, lindo, lindo A ver A ver, espera que Siguen escribiendo Y se va todo para arriba O sea, para abajo O no sé Hola, la verdad Que saludos No tengo Un scroll ahí Saludos Todos los que tienen Que salir a trabajar Para que nosotros Podamos Se me pierde Se me pierde Van bajando muy rápido No tendré comentarios Riquelme Sergio, te saludamos Los Rossis En Los Rossis De Puerto Rico Vamos Voy a pasar el videoclip De Sol Hierro Con Tommy Rossi Gran persona Quédense todos En su casa Carancho Dice, bueno Que tienen que salir A trabajar Para que nosotros Estemos bien Eso dice Laura Rodríguez Tal cual, Laura Me mandan a cantar Bravo, caray Bravo Dice Gastón Gastón Machuca Cantale una de Lalo Y los de Sk Son unos macanudos Brian, va a ir tu tema Va a ir tu tema Brian también Silvina de los Santos Dice Ese Prima Prima ahí de Posadas En realidad de Campo Grande Pero bueno Saludos de Corrientes Me dice Pablo Ahí canté un chamamecito Pablo Vamos a la de Cultura Vamos a la de Cultura ¿Sabes por qué? Porque una manera De enchamigarnos también De que ustedes estén conectados De que ustedes Estén ahí Saludando Y tirando buena onda Y al vecino Y ¿saben qué? De última Encrachala a tu vecino El que anda por la calle También de última También de última Bueno A ver A ver A ver A ver Otra noche de aliento Para el alma Desde la Secretaría De Cultura Provincial Simplemente gracias Dice Sofi Martínez Sofi Gracias a vos Tengo entendida Que sos una escritora Tengo una entendida Que escribís No sé qué Disculpame la ignorancia Pero Pero Me gustaría saber más De tu trabajo Gustavo Cáceres Saludos Sergio Y a todos los muchachos Del Club Villanueva De veteranos Encajale que a tu Gastón Gularte Ya le leí a Gastón Ahí Ya le leí Juan José Martínez Uy Está Santa Ana presente Yo lo conozco al gordo Siempre anda por Santa Ana Es un capo Lástima que de boca Bien bostero Como corresponde Sí señor Juan Carlos Chévez Un chamamesazo El señor Juan Carlos Chévez Que nos dejó de herencia A él Un gran Defensor de la ecología Nos dejó este chamamesito De protesta ecológica Que se llama Opama el Yacaré Así también Muchísimos más Bueno Iván López Saludos desde Apóstoles Desde Apóstoles No Lo vamos Me están dobando el pelo Rubén Pásera Desde Andresito Un abrazo grande Rubén Gran sonidista Gran sonidista Gastón Machuca Acá Doña Doña Ciciña Anda paseando Cinco veces Ya fue a comprar Pan hoy Ella escucha a Marco Antonio Cuando baldea la galería Gracias Gastón Machuca Ahí empezó las denuncias Poblícate Le encajó a la vecina Pobrecita Bueno Mati Mati Zanabria Tocate una de Queen Grande Mati Un abrazo Gran violero También Grandes músicos Grandes músicos Se están prendiendo Eso es lindo Papá Eso es lindo Que nos prendamos Todos Saludos desde Apóstoles Dice Iván López Ya te leí Juan Carlos Arrúa Vamos Sergio Vamos Juan Carlos Vamos que salimos Vamos a meterle onda El domingo Che Saludos de Santa Ana Gabriela Isaac Gabriela Isaac Prima 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 segunda Ahí somos Héctor Javier Matoso Abrazo mi amigo Me tocó La cuarentona Nalén Te tocó la cuarentona Nalén Sin duda Javi Espero poder volver a casa En esta semana Respetá la cuarentena Che amigo Respetá la cuarentena Así que bueno Vamos ¿Con qué vamos? ¿Qué me perdí? Domingo Siesta full Jaja Después ¿Qué hacer Julia? ¿Qué dice Julia? No lo entendía Julia Bueno Sebastián Correa Tremendo pariente ¿Somos parientes? Bueno Beto querido Desde las Rosas Santa Fe Te estoy viendo Beto querido Beto Alberto El Beto Arauco Eh Guitarrista de Soledad En la mejor época De la Sole Eh La mejor época De la Sole ¿Cuánto estuviste Con Soledad Beto? Soy amigo De su hijo También Que hace un Un tributo A Abel Pintos Lo mirás Y es Abel Pintos Lo escuchás Y es Abel Pintos El hijo Él es Damián Arauco Un grosso también Bueno Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué pongo? La radio ¿Qué hacemos? Vamos Vamos con musiquita Vamos con musiquita ¿Qué hacemos? ¿Vamos un raquidito doble? ¿Eh? Y después Nos empezamos Un poquito más Para el norte Como David Flash Él exhibe la guitarra Porque puso a la venta No va a cantar Claro Está a la venta La guitarra Somos monotributistas Acuérdense Somos monotributistas El mes que viene No sé lo que va a pasar El mes que viene No sé lo que va a pasar No Seguramente van a venir Soluciones para todos Seguramente Así que Que estamos Che Qué lindo que nos prendamos Todos Dijo la novia de gato Bueno Vamos Vamos Voy a salir de acá Porque listo Me pongo Me quedo en el programa Nuevamente Gracias Proxiar Gracias Me están tirando Un ancho de banda Lindo Para poder Para poder darles Un poquitito de música Vamos Con un Un raquidito doble Del señor Orlando Era Cruz Que hace Honora A un pueblito Santafecino Ya que está El Beto Arauco El guitarrista De la Sole Que hicieron famoso Este Este Rájido doble Vámonos Pará Pará Le pongo acá El toque Esa Tengo Tengo amigo Rancho fuerte Tengo una guaynita dulce Como miel de camata Cargo plata en el capincho Monto flete Que es un rayo Preparado a los dos libres Pa' correr Y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de payeses Para hacerme bien Amar De chapa Tengo guitarra Y la vendo Con mil pájaros Cautivos Y cordeones En Hualichau Que solo le falta hablar Aquí en Punta Calla Está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer Como se quiere Aquí en Punta Calla Está Si le traca la pellada Si lo cura el avispero Véngase pa' este lugar Que no hay pago En todo el mundo Pa' curar dolor y pena A cada punta Que ya está Gloria El ser santafesino Tope puro de alma fuerte Que no se sabe doblar Mano, franca, boza, amiga Mati, alero, asado y trago Venga, cumpa Está en mi pago Aquí en Punta Calla Está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer Como se quiere Aquí en Punta Calla Está Es Lindo Lindo Ni el mate Ni el mate Ni una se... ¿Le puedo pedir un mate, señora? ¿Le puedo pedir un mate, por favor? Gracias, gracias Tengan modo Vamos todavía A ver, saludo desde Campo Grande Dice Marcelo Techeira Genio Mercedes Benítez Mercedes Benítez Es la mamá de una gran Cantante Una gran cantora Iba a decir Sí, cantora Es nuestra Es una gran cantante Es Es una grosa Ella es Pilar Paredes Pilar Paredes De Oberá También Ya está Dentro de la proctora Valga la redundancia Es Soros También ella Abrazo Desde Córdoba Me dice Daniel Píriz Grande, amigo Maxi Buiati Cantá Otro Me manda a cantar Bueno Vamos a cantar entonces A ver, Alberto Beto Arauco Buena suerte ¿Cuántos recuerdos? Beto Sí, señor ¿Cuántos recuerdos? Sin duda Sin duda Muchísimos recuerdos Guau, esa me encantó Dice ¿Quién dice? ¿Quién dice? Antonia Noemí López Nadia Zaracho Aplaude Mauro le responde a Mati Tenga modo Dice, bueno La verdad que bastante mal educado Este, este, este tipo Bueno Muchos más Vía abajo Bravo Sergio Gastón, gracias Amigo Grande Sergio Aquí haciendo guardia Esperando a que nos deriven Los enfermos Del, del bicho este Eh El hotel Está disponible Para albergar a los enfermos Y debemos atenderlos Es mi trabajo Abrazote hermano Y hacen ahí que chamigo En homenaje a mi hermano Abrazote desde Cava Dice Que, que grande Que buen laburo Claro Están cerrados los hoteles Eh Los están Eh Como están saturándose Los, los hospitales También están preparando Ya algunos hoteles Te felicito Mingo Mingo es de mi ciudad Él es de aquí De Puerto Iguazú Y, y está en Buenos Aires Por cuestiones de la vida Hace muchos años Hermano De un gran, gran requintista Un gran, gran requintista Que fue Alberto Paraná A quien pudimos homenajear Cuando Cuando Me tocó ahí cubrir Un, unas vacaciones Un franco ahí con En la dirección de cultura Aquí con Con el señor Coco Flores En la municipalidad Con el, con el intendente El doctor Claudio Raúl Filipa Eh Decidimos hacerle Unos homenajes A muchos de los prioneros De los artistas locales Mmm Eh Ahí, por eso En, en las paredes En esos, en esas En esos murales Entre ellos Está Caradicho Toledo Alberto Paraná Hay gente Viva como María Angélica Joe Como Tomasito González Gran arpista Eh No me vaya nada No empiecen a complicar Ustedes no se olviden Que Mis músicos están comentando Ahí los músicos Entienden Los de herencia Eh Yo toco cinco temas Con la guitarra Después Después tocan los vavos nomás Viste No Bueno Eh Vamos Vamos ¿A dónde vamos? Les voy a mostrar Les voy a presentar Les voy a presentar A la cantidad de músicos Que hay acá en Iguazú Eh Para Voy a terminar Y leer estos mensajitos Porque están lindos Abrazos Desde Cali, Colombia Eh Mauricio Palau Cárdenas Que vale Más La guitarra O el alcohol en gel Te hago un combo Javi Te hago un combo Laura Sena Gracias por acompañarnos Con la cultura musical Bienvenido Para estos momentos Sin duda Sin duda Es Es una forma De distraernos también Eh Son Minutos Que sirven Para uno Uno distraerse Uno dejar de pensar Eh Todos tenemos Familiares Tenemos Eh Amigos Y hoy leí Una Un Uno de estos Afiches Estos Estos Flayer que hacen Eh Que decía Cuídate Espero verte después Así que bueno A todos Lo mismo Terrible Jugador Coco Flores Si señor Jorge Podesley Gustavo Adolfo Carbonelli Muy bueno Saludos desde Montevideo Papá El lugar Están lobado Para hacer Cuarentena Un saludo Grande Un saludo Grande A la gente Che Opa Me fui Me fui A donde fui Estamos en vivo Todavía Si estamos en vivo Eh Opa Ya fue Ya fue Pero vamos Allá abajo Esperá que se me colgó Todo Che Saludos Sergio Grande Por tanta cultura Desde la ciudad De Posadas El barrio Rocamora Me dice Un gran Gran gestor Gestor Cultural Como lo es El señor Víctor Riveros Un abrazo Enorme Enorme Víctor Querido Uy no Gente A todos Cantate un tango Son unos macanudos Son unos macanudos No los puedo leer A todos Pero gracias De corazón Gracias Somos un montón En línea Un montón Somos en línea Y eso es Súper gratificante Súper gratificante Y lo siento Que los tengo ahí Los tengo Así que bueno Vamos ¿Saben qué? Vamos con la gurizada Vamos con la gurizada Esperá que dice Macana No salió de esta página Ahí estamos Vamos con la gurizada Vamos Nosotros En la productora Tenemos la productora Que se llama Horus Productor audiovisual Armamos un proyecto Junto a Pablo Eidin Germi Socio Además compañero De Herencia Gaucha Integrante Pianista Y voz De Herencia Gaucha Que hicimos un proyecto Donde Poder Obviamente Que hacemos nuestro trabajo Tenemos el estudio de grabación Y la productora audiovisual Pero ¿Qué hicimos? Darle la posibilidad A muchos artistas Que no tienen La posibilidad Ya sea económica O lo que sea Y el talento Les sobra Entonces Darle la posibilidad De que tengan De que tengan salida De que tengan De que tengan una herramienta Hoy que estamos en un mundo 2.0 Para poder defenderse Entonces ¿Qué hacemos? Le hacemos un demo Le hacemos un disco Y le hacemos Un Un videoclip Acá por ejemplo No importa el género Escuchen la historia De este muchacho Él se llama H Eligió Su nombre musical Así H H Es Un chico Un vía Un chico Un vía Un vía guaraní Que Llegó un día A los estudios De Horus Llegó acá Con una cartita Una carta Porque al saber castellano Pero le cuesta Por ahí Expresarse más En castellano Que en guaraní Es mucho más fácil El guaraní Para él Y Y nos trajo Una carta Que realmente Nos conmovió En esa carta Nos contaba Que él Nosotros Como Volvemos Hago un paréntesis Buscamos hacer Dejar un mensaje Con cada artista De estos que vienen saliendo Dejar un mensaje Que sirva de algo Que sirva realmente Entonces La historia de H Nos conmovió Él nos contaba Que Desde chiquito Quería jugar al fútbol Después tuvo una lesión Quería ser como Messi Era Decía en su carta Después conoció la música Conoció el rap Conoció el rap Y se enamoró del rap Al ver su familia sufrir Sufría algo muy feo Que Él vivía en la aldea El Pocito En Capiovi Nació ahí Pero por cuestiones De la vida Tenía su padre Alcohólico Al tener su padre Alcohólico En su casa Era violencia Todo el día Era un terror Todo el día Y su madre Y su madre Sufría violencia Qué mal social El tema del alcoholismo De la violencia De género De la violencia Familiar Que no nos afecta Solo a nosotros Que vivimos acá En una ciudad Que vivimos En una urbe En lo que sea Donde fuere Sino que le afecta El contraste Entre la sociedad Entre la ciudad Y la vida En una aldea Lo escuchamos entonces Y los vemos Después volvemos Después vamos a seguir Tareando Con H Y Octavio Mi historia Vi mis sueños Muy lejos Sin esperanza Y yo ya subí ahí Caminé Muchos pasos Lejos de casa Y nunca me rendí Y si ves en mis manos Mil cicatrices Y nunca los solté Porque la lucha En mi vida Se hizo constante Y eso nunca renunciaré Renunciar jamás Jamás H La voz de bestia Esta es mi historia Yo nací Y fue enviado A vivir en otro hogar Fue mi abuelo Y su ejemplo Lo mejor que supo dar Disfrutabas a su lado Falta al día Que partió Se fue dejando Un vacío en mi pecho Y corazón Volví con duelo inmenso A vivir a otro hogar Al de mis padres Y hermanos Ya no eras mi lugar Me he palatado al vino Para que haya su dolor Llegaba borracho a casa Y regabas el terror Mis hermanos Asustados por la violenta situación Se aferraron al silencio Y agallaron sin dolor Yo creí en lo que se vive En un hogar sin dirección Cuando falta el alimento Y cuando falta el amor Si no encuentro mi pasado Es que no quiero volver más A vivir la misma vida Y a sufrirla nunca más Vi mis sueños muy lejos Sin esperanza Y yo ya estuve ahí Caminé muchos pasos Lejos de casa Y nunca me rendí Y si ves en mis manos Mil cicatrices Nunca los solté Porque la lucha en mi vida Se hizo constante Y eso nunca renunciaré Esto sigue No puedo decir que mi vida Fue un lecho de rosas Y crecí en la pobreza En este mundo Así son las cosas Me faltaba el sustento Día a día En mi casa Y mis hermanos En la calle El veranda Las megajas Soy hijo de esta tierra Soy nativo de esta selva No me mire de reojo Si me ve en esta escena Yo también llevo en mi sangre Los sonidos de la selva De su fauna De su flora y del favor De su tierra Llevo historias en mi sangre De la vida De mi raza El cielo era el espejo Y la selva era mi casa Siendo dueño de esta tierra No tocó lucharla más Fue nadar contra corriente Como en el río Paraná Fui mis sueños Muy lejos Sin esperanza Y yo ya estuve ahí Caminé muchos pasos Lejos de casa Y nunca me rendí Y si ves en mis manos Mil cicatrices Nunca los solté Porque la lucha en mi vida Se hizo constante Eso nunca renunciaré Ok Tercer acto De Urubaj El umpe blanco Ha cumplido su misión Se ha dueñado de esta tierra Aplastando a mi nación No hubo forma de oponernos A su enorme A misión Su recurso era enorme Y lo nuestro es valor Pero al final Somos hermanos Buscando a sobrevivir Lo que vivo en mi aldea Muchos lo viven aquí Compartimos esperanza Y los sueños por lograr Que la lucha no termine Hasta que al fin logre alcanzar Que esta no rima de odio Esto es la exactación Para toda mi cultura Y para toda mi nación Soy de alma argentino Misionero a quien nací Pero con orgullo digo Mira el guaraní Vi mis sueños muy lejos Sin esperanza Yo ya subí ahí Caminé muchos pasos Lejos de casa Y nunca me rendí Y si ves en mis manos Mil cicatrices Nunca lo soñé Porque la lucha en mi vida Se hizo constante Eso nunca lo anunciaé Octavio González ¿Y quién les habla? H La voz de bestia Para mi madre Me dije que iba a llegar Para mi gente Para mi aldea Hasta siempre Abarecó Ñan en Boyu Ayú Muy bien Muy bien Estamos Estamos de vuelta Ahí pasó H con Con ¿Se vio? ¿Se vio o no se vio? Dos genios H y Octavio Dice Alice Sí señor Son dos genios Pena y olvido Pena y olvido Qué pena y qué olvido Ahí estamos Che Bueno ¿Qué quieren hacer? Seguimos Seguimos Vamos a música Uuuu Cuánto A ver Ramón Arrúa Grande Sergio Desde Monte Carlo Misiones Grande Monte Carlo Un cariño grande Felicitaciones por tu aporte cultural Con el estudio Gracias Mauricio Palau Cárdenas Luis Gustavo Musilistro Una gran propuesta Es la que estamos haciendo Y pensamos seguir haciéndolo Muchas veces no nos cierran los números para nada Perdemos Pero Pero la alegría en la cara de la Urizada Cómo se terminan emocionando Ustedes ven la calidad De Del video Que Que Hacemos para los Urizas Sin duda H es un Un gran ejemplo también Daniela González Bueno Vamos ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren una música? Me dicen Que cante yo Bueno A ver Esperá Salió en vivo Estoy en vivo Estoy en vivo ¿Te acordás? Color Esperanza En la secundaria Era la secundaria Silvia querida Era la secundaria Bueno Vamos Vamos Me voy para el norte Me voy para el norte Me voy A la provincia De mi madre Me voy Y desde la subasta Se llevaron todo Pero no pueden Con nuestra canción Resistiendo De Teresa Parodi También Ese está grabado Ese lo grabamos también Pero bueno Vamos Algo para levantar un poquito A exponer A exponer La sangre norteña Digo Un saludo a mi mamá Que estuvo Estuvo con dengue Estos días Ya está bien Ya está bien Hace 10 15 días Ya está bien La vieja Así que le mando Un cariño grande A papá también A mi hermano No Mi hermano No A mi hermano No No Si está bien El flaco Un abrazo Grande Che Bueno Vamos con una chacarerita ¿Se escucha bien? Ustedes díganme Si no se escucha Si algo pasa mal Acuérdense Que yo estoy Con el sonido Con la iluminación Con la cámara Con todo Con la transmisión Con el VTR Ah, esperá Me olvidé Esperá Me olvidé Acá está Ahí está ¿Viste? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Me ayudó En la puesta técnica acá Me ayudó mi hijo Francisco Riquelme Así que bueno Vamos Vamos con una Vamos con una chacarera Me falta bombo Francisco todavía no toca bombo Ya despacito Lo vamos llevando Para ese lado también Para hablar de la música Chacarerita Es chaqueña en realidad Es una chacarerita chaqueña Pero bueno Vámonos más Mientras lo voy leyendo Jacaré is over Please O paman jacaré Dani Valdivia No lo escuchaste Dani Después lo vas a tener que escuchar El primer tema que canté Es de jacaré is over Así que bueno Vamos Se acomodó Como es el DT de River Y ahí vamos nosotros Chacarerita eh Del otro lado Le quiero ir haciendo palmas Zapateando Que bailen los bailarines Está mi comadre ahí Que es bailarina Así que vámonos Una noche de tormenta Nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero Quería escapar Vino a mí muy dolorida Queriendo llorar Al curarle su alma herida Me fui a enamorar Qué tonto Mis raíces y mis sombras No entienden por qué Al llegar el nuevo día Holando se fue Ay paloma Quién pudiera saber Dónde estás Siento que si no regresas Me voy a secar La que falta En mi sabio El desconsuelo Me quema el correr Si no vuelves palomita No puedo crecer Si la tierra Me soltara La iría a buscar Cruzaría el ancho cielo Y las aguas del mar El otoño es el culpable De no verla más Porque me dejó Sin hoja Mi sombra a quedar Ay paloma Quién pudiera saber Dónde estás Siento que si no regresas Me voy a secar Es lindo Linda la chacarera Bueno Bueno Vamos a leerlo un ratito Romy Gracias Romy Si es chaqueño Bueno Si es chaqueño Bueno Ahí está Un chaqueño Saltó Sale bárbaro Dice Dani Valdivia Bueno Palabra autorizada Quiero saludar Y agradecer A mi amigo Gastón Caballero Gastón Caballero Que nos facilitó Unas cositas Que nos estaban faltando Que no podíamos Sacar Del estudio Para traer para acá Así que gracias 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 De corazón Gracias Claro Ahí está Le censuré Con el vaso Gastón En algún momento Fue una crema En algún momento Fue una crema Así que bueno Dice Se escucha perfecto La crema natura Ahí le da El toque estético Bueno Gracias Maxi Zacarías Vamos Chaco Grande Maxi chaqueño De resistencia Si no me equivoco Maxi Silvia Te amo Me dice Silvia Pobrecita Pobre Silvia Silvia es una amiga No mentira Es una amiga De la secundaria Amiga de mi mujer También Así que Un cariño grande Grande Tu cuñado ¿Cuál es tu cuñado? Romy ¿Cuál es tu cuñado? Ahí se me perdió Guillermo Cáceres Un saludo grande Vamos a la provincia Muy bueno Saludos desde La Plata Grande La Plata Linda La Plata Fabio Da Costa Del Dorado Un abrazo grande Fabio Grandes músicos Me están escuchando Que vergüenza Que tengo ahora Anaí Jiménez Cantoraza Cantoraza Anaí Jiménez Del dúo Lira Verá Un cariño enorme Enorme a Anaí Y un saludo a Susana Che Un beso grande A Susana Villalba Que lindo H un ejemplo Si Daniel Ahí ya Lo había leído Juan Fariña ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan Fariña? Grande La verdad que está grande Primo Marcos Una chaca Ahí ya metí una chaca Bueno Viene todo impecable Gastón Caballero El marido de Mariel Claro Gastón Caballero El marido de Mariel 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 Ángeles Ahí estamos todos Entre parientes Todos entre amigos Vecino Vecina Matías Alberto Segovia Abrazo Sergio Qué grande Ese Si no me equivoco Vive con sed Ese vive con sed Bueno ¿Qué hacemos? Vamos ¿A dónde vamos? Vamos Vamos a seguir Voy a seguir presentándole a los chicos Voy a seguir presentándole a los chicos Ya estamos por cumplir una hora de transmisión Ya nos vamos Nos vamos yendo Quiero un Un videoclip Un homenaje que se le hizo a nuestra ciudad Letra De Cacho Jauregui Y la música De Daniel Estefani El papá de Fausto Rizzani En la voz De Fausto En la voz de Fausto Rizzani Este chotis hermoso Este chotis hermoso Una producción nuestra De Horus Así que bueno Vamos Esperanza Dice Nicolás Sebastián Barbudes Vamos Che Mónica Colman Desde Santa Fe Les mando un saludo Gracias Gente de todos lados Y cada vez somos más Cada vez somos más Eso es lindo Grande primazo Richard Escobar Vamos a hacer con la gurizada Vamos a seguir con la gurizada Vamos a seguir con la gurizada ¿Qué vamos a hacer? Le voy a presentar Bueno no estaba hablando de Fausto Perdón De Fausto con este tema Que se llama Misionero del Iguazú Una producción íntegra Que la hicimos aquí en nuestra ciudad Obvio de la productora Horus Con el agregado Del ballet municipal De la ciudad De banda La patria del hombro Aprovecho y le mando un cariño grande A Ulises Ulises Le mando un cariño grande Y a la profe Albert Un cariño grande Que se portaron de 10 Al intendente Felipe Yellen Que les puso al cole Para que vengan Vinieron más de 100 chicos La verdad Muy lindo Fue trabajar en esa producción Y muy lindo Fue dirigir esa producción Así que bueno Vamos entonces Fausto Rizzani Con Misionero del Iguazú Bien misionero papá Yo soy nacido en las tres fronteras De madre india y padre mensú Mi canto suena a los cuatro vientos Soy misionero del Iguazú Mi canto suena a los cuatro vientos Soy misionero del Iguazú Crecí en la chacra Conozco el monte Y en las barrancas del Paraná Plante palmito y palo rosa El guaraní habló bien de más Yo soy nacido en las tres fronteras Tranquera abierta de la hermandad Por la bajada que lleva al puerto Se va la tarde durmiéndose Los pescadores desde la orilla Van recogiendo ya el espinel La luna hermosa los va alumbrando Revienta el pecho un sapucay Así es mi tierra, así es mi pueblo Con su pasado de enorme esfuerzo Gente que hoy sueña con verla grande Futuro hermoso de gloria y paz De cataratas, de monte verde Ciudad querida, puerto Iguazú A Luis Rolón le decimos gracias Y a la doctora Teodora Joar Todo el cariño de un pueblo entero Porque forjaron esta ciudad A los pioneros por su trabajo Con compromiso vamos a honrar Yo soy nacido en las tres fronteras Soy de este pueblo, de este lugar Mi canto suena a los cuatro vientos Soy misionero del Iguazú Mi canto suena a los cuatro vientos Soy misionero Soy misionero del Iguazú La cultura nos conecta Abarecó, ñanembolluayú La cultura nos conecta Abarecó, ñanembolluayú La cultura nos conecta Muy bien, muy bien, muy bien Estamos de vuelta Esto era una peña, una guitarrera Y se terminó en un programa, eh Terminamos haciendo un programa Un programa cultural ¿Qué te parece, papá? ¿Qué te parece, eh? Saludos, saludos Gastón Caballero de Paradise Obvio, papá Obvio, Gastón Caballero de Paradise Le mandamos un cariño enorme Enorme, enorme a Gastón Hoy, ayer, no Hace muchos días, en realidad Fue antes de la cuarentena obligatoria Que armamos esto Bueno, a ver, a ver Saludos, Gastón Sí, ya está Esperá, esperá Esperá que me mandan al WhatsApp ¿Eh? Al WhatsApp mío El que quiera pueden mandar también 3757-6558-92 Maxi dice Manda saludos a Gastón Caballero Matías Apolo El gran Apolo DJ Qué grande Apolo Martín Aranda Un abrazo grande Martín Siempre está también al pie del cañón Martín Ori Zamudio Otro DJ también Que están viendo prendido En el grupo de WhatsApp Y a Brian Bulacio Que ni hablaba Brian Brian es un hermano Brian es un grosso Excelente persona Excelente ser humano Excelente profesional también Cuarentena Y meta Chama menos Queda otra No vale, papá Así tiene que ser Bueno Vamos Vamos llegando ya Cerca del final Cerca del final Quiero presentarles Estos gurises Los dos Nos estuvieron representando Demasiado bien Nos estuvieron representando En la ciudad de Buenos Aires En el programa de Susana Jiménez Nos estuvieron representando Fueron los dos finalistas Ella es Sol Hierro Una guainita de 13 años Tiene ahora 12 Tenía cuando estuvo Con En el programa de Susana Y él Tommy Rossi Tommy Rossi Tomás Rossi De Puerto Rico Espero que ya lo adoptamos Lo trajimos para estos lados También a Tommy Que es un saxofonista De la hostia Es un saxofonista De la hostia No puede ser tan chiquito Tiene 12 años Y lo que toca 13 Tiene también ahora cumplidos Tommy Si no me equivoco Los padres que me corrijan Mati Mariana Sol Llegó A Horus Llegó con Con mucha timidez Con mucha timidez Era impresionante La timidez que tenía Sol Pero también era impresionante El talento de Sol Vos sabés que llegó La primer clase La dio de espaldas Al profesor A Pablo A mi socio A Pablo Edinger Le dio de espaldas La clase Nosotros escuchábamos El talento que tenía Y sí Bueno Fue al casting este De Susana Jiménez Le fue de 10 Quedó Quedó seleccionada El primer escenario de Sol Fue El programa de Susana Jiménez El primer escenario de Sol Y nosotros teníamos miedo Porque dijimos ¿Qué tal la guaynita? Estaba con esa timidez ¿Qué hacemos? Entonces le di una charla De cara a Durez Y se ve que se me pasó La mano Fue y la encaró A Tini para cantar Hasta la encaró A Tini Esperá que Hasta la encaró A Tini Para cantar Y hasta cantó Con su ídola Tini Esto es él Pero bueno Ahora nos vamos Vamos al tema este Viene muy alusión Tal vez A lo que venimos sintiendo A lo que viene pasando Tal vez sin querer Este tema lo largamos En diciembre Soy muy partidario De Tommy De Tommy Y junto con Pablo Escuchá Es este tema What a wonderful word Me dice Luis Antrim Cuando leí Me dijeron No le pude decir Que no Por el clásico Que es Y segundo Me puse a interpretar La letra Escucharla La letra Atender la letra La letra La hizo Un hombre de color Un moreno En una época Donde eran perseguidos Donde era discriminado Y a pesar de todo Él veía La belleza De las estrellas La belleza Del cielo Veía los árboles Florecer Las rosas Florecer Veía El maravilloso cielo Veía El arco iris En el cielo Y a pesar De todo Lo malo Que vivía Decía Que maravilloso Mundo tenemos No puedo decir Que no Y que mejor Que en estos tiempos Feos En estos tiempos Que estamos pasando Tristes En la voz Destaburizada Digamos Que mal Que la estamos pasando Que difícil Que está el mundo Cuanta maldad Cuanta envidia Cuanto egoísmo Cuanta destrucción Hay Y a pesar De todo Que maravilloso Mundo tenemos Muchos Que maravilloso Y que Que maravilloso Que maravilloso Música Música I see trees of green, red roses too I see them blue for me and you And I think to myself, what a wonderful world I see skies of blue and colors of white To break bliss today, a dark sacred night And I think to myself, what a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They really saying, I love you Ooh I hear babies cry, I watch them well They learn much more than I've never known And I think to myself, what a wonderful world Yes, I think to myself, what a wonderful world For the world For the world Que vinimos a traerle música Vinimos a traerle mucho, mucho Vinimos a traerle cariño, vinimos a traerle corazón Vinimos a traerle esto Gracias, gracias nuevamente al Ministro de Cultura Al señor José Lo Schwab Negro querido, gracias Gracias amigo, antes que nada, gracias Gracias por esta posibilidad Es una posibilidad que se le está dando A los artistas locales, a los artistas provinciales Que teníamos contratos previos Que teníamos ya acordado algunas actuaciones Poder hacer esto de manera de trabajar Lamento, lamento que no estén conmigo mis compañeros de escenario Que no esté Pablo, que no esté Jaimito, que no esté Nacho Que no esté Mauro, acompañándome Lástima que no podemos interactuar con ustedes Con el público en general Estar ahí frente a frente, face to face Cara a cara, pero bueno Es lo mejor, tenemos que cuidarnos Nuevamente felicitaciones Al Ministerio de Cultura A Cultura de la Provincia de Misiones Por esto, y gracias Gracias por dejarnos llegar Por mi parte Voy a seguir haciéndolo esto de vez en cuando Que se yo Dos, tres veces por semana Por ahí cuando pinta la horita Que nos tranquilizamos Que bajamos un cambio Ya sea en lo laboral O en lo personal O en la casa Cuando estamos todos aburridos Que ya no le aguantá a nadie Ahí vamos a tratar de De llegar con un poquito de música Así que Que bueno Nos vamos a despedir con un temazo Un temazo No lo voy a cantar yo A ver, espera, espera Que quiero leer algunos más Algunos más Giselle Hierro dice Y lloré Y lloré Es la tía de 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 Sol Hierro Dani Valdivia Gran DJ Gran persona Gran profesional Gran 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 Hay futuro Hay futuro Dice Hay futuro Quedate en casa Quedate en casa Cerno Ricardo Javier y Fran Ricardo y Fran Fundador de herencia gaucha Junto conmigo y con mi hermano Eh Hoy Director de cultura Eh Haceme acordar Ricardo Cultura, educación y turismo Eh En la municipalidad de San Vicente Así que lo felicito también Gran laburante Gran 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 gestor cultural Profesor también Tiene sus alumnos Ya ahora cuando se mejore Todo esta Esta locura Que no nos gusta a nadie Vamos a hacer algo junto También con Ricardo Y con sus alumnos Eh Dice Para todos los amigos de Iguazú Dice te mando un video Dale Ricardo Ricardo la próxima Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer porque yo puedo hacer Así tipo programa Mm De largar Eh Largar esto Los Los videos de los chicos Y todo esto eh Así que más vale que sí Más vale que sí Todo sea para la difusión de la cultura Y de los artistas Provinciales Mm Eh Bien ahí Bien ahí Ricardo Bueno gente Les decía Nos vamos despidiendo Agradezco nuevamente por este lugar Por este espacio Agradezco a Joselo Eh Gracias a la técnica desde Posadas A Marcelo Lucchetti Eh Al No quiero decir Pela porque a mí no A ver Esperá 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 ¿Cómo se llamaba? Eh Al Pela Velocchio Eh A Diego El Pela Velocchio Le mando un cariño grande Gracias a todos que estuvieron ahí Pasándome Todo lo que sea la gráfica Lo que ustedes ven Acá el socalito de acá abajo El logo de cultura que está acá Acá Sí, acá Ese La cultura nos une Nos conecta Así que bueno Gracias Gracias por todo eso Eh Eh Y el que nos da vida Nos da salud Nos da fuerza Nos da nuestros dones Eh No soy ejemplo de nada Ni de nadie Pero Te puedo decir que Hinquemos un poquito las rodillas Eh Plantemos rodillas un poco todos Y No solo Pidamos Agradezcamos Agradezcamos Estar Agradezcamos Eh Agradezcamos No tener Que estar pasando Y esperemos Y pidamos No tener que pasar Lo que están pasando Otros países del mundo Y Y cuidarnos Cuidarnos entre todos Es muy feo lo que se viene Es muy feo Dejen de pelotudear Dejen de boludear En la calle Los que no tienen Nada que hacer Dejen para los que realmente Tienen que salir Triste Porque salen tristes De la casa Eh Veo todas las mañanas Cuando sale mi novia a trabajar Cuando sale Eh Y cuando vuelve Es como un alivio Eh Todo el proceso De Limpieza Desinfección Que tratamos de hacer Día a día Cuando ella sale Cuando entra de trabajar Háganlo lo que tengan que trabajar También Eh Piensen en su familia Y Y nos vamos con este tema Justamente Que Que Eh Tiene que ver con Tiene que ver con Tiene que ver con Con Dios Es un tema que Lo hizo Brian Barrios Lo Lo grabó Brian Barrios Una producción íntegra nuestra De Horus Eh El videoclip Lo hicimos en toda la provincia Hay distintos lugares Entre ellos La cruz de Santa Ana El puerto de Santa Ana Y es Aleluya Escúchenlo a este cantorazo Cantorazo Como pocos Eh Y que usa su voz Eh No solo para cantar Eh Temas románticos Temas que le salen tan lindo Sino Que Lo usa también Para Agradecer y alabar a Dios Hmm Así que bueno gente Nos despedimos Eh Me despido yo con este tema Y nuevamente gracias al Ministerio de Cultura De la Provincia de Misiones Gracias José Los Schwab Este tema se llama Aleluya Hmm En la voz De este gigante Este gigante Es un animal lo que canta Brian Barrios Y será hasta la próxima Cuando Cuando dispongan Estamos de vuelta Yo en mi Facebook Por mi lado Cuando quieran conectarse Pueden seguirme Pueden agregarme Eh Acepto a todo el mundo Hmm Y vamos a ir haciendo Unas transmisiones como esta Semanalmente Hmm Dos o tres veces por semana Así que bueno Muchísimas gracias Y voy a decir algo Que siempre digo Cuando me despido Nunca te olvides Que tu alegría Tu alegría es la mía Gracias Padre Padre quiero amarte más Tocar así Tu corazón Y derramarme A tus pies Más cerca quiero estar Señor Y al orar con todo lo que soy A ti decirte gloria Aleluya 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 Cuando luchas me quieran derrumbar Firme en ti yo estaré Pues tú eres mi refugio Corre Y no importa donde esté En el valle o en el monte Te adoraré A ti canto gloria Aleluya 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 Señor, necesito de tu mirar Escuchar los latidos de tu corazón Y esconderme en tus brazos de amor Toda mi alma desea a ti Junto a los ángeles cantaré Tú eres santo, eres digno, exaltado Aleluya 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 No, aleluya, aleluya La cultura nos conecta Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Gracias por ver el video